La inducción es una de las herramientas más importantes para que los estudiantes adquieran información que les permite iniciar su nueva etapa universitaria. De esta manera, la Universidad de Santander recibió a los estudiantes nuevos quienes optaron por la UDES para realizar sus estudios profesionales. Escogí esta universidad porque siempre tuve muy buenas referencias, tanto familiares como de amigos, ya que es acreditada en varios programas de alta calidad. Escogí la Universidad UDES porque tengo amigos que ya han salido de esta carrera de publicidad de aquí y les ha ido muy bien. La Universidad de Santander es una universidad muy competitiva a nivel nacional donde salimos estudiantes muy competentes en el mundo laboral. Con diferentes actividades programadas, los estudiantes de primer semestre 2017, periodo 2 de los diferentes programas académicos, encontraron en sus primeros días en la UDES herramientas que les permiten su inmersión al mundo universitario y reforzar las competencias académicas. La Universidad de Santander es una universidad donde tanto como el ambiente que se maneja en la universidad, tanto como los niveles ambientales que manejan, me parece una universidad muy ecológica y excelente para iniciar mis estudios. Mi aspiración es poder montar una agencia de publicidad según la carrera que escogí que es para seguir con publicidad y mercadeo. En este día de inducción súper bien, muy buena atención, muy buena información y lo más lindo es la universidad, la infraestructura que cuenta con diferentes lugares para estudio. A través de esa iniciativa institucional, directivos, profesores y funcionarios de la Universidad de Santander se articulan para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes de la UDES y a su vez brindar acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa.